Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena comentando y hoy os traigo el capítulo número 8 de la serie de Metro Lost Light. Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo. Estamos recorriendo una serie de túneles para intentar llegar a la ciudad de Venecia, en la que supuestamente se halla el señor Pavel, que sabe donde se encuentra el oscuro al que estamos buscando desde casi casi el principio del juego, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a avanzar, vamos a ir con mucho sigilo porque en estos túneles ahí está, bueno ya os he dicho, está lleno de bandidos y de otras criaturas extrañas y bueno, digamos que no son muy amigables, ¿de acuerdo? De un momento a otro vamos a encontrarnos con enemigos, ya veréis. Acabamos de rescatar a una serie de personajes, de personas inocentes, y nos han dicho que estaba plagada de bandidos. Al parecer por aquí tiene que haber bandidos, así que vamos a ir en sigilo. Vamos a ir apagando las luces como siempre. Si nos dejan, claro. Si que nos dejan. Muy bien. Y a ver si puedo usar el francotirador para pasar desapercibido. Vaya hombre, esto es un lavabo. Yo pensaba que habría bandidos por aquí, pero lo único que hay son retretes. Me cago en la... Bueno, pero estoy oyendo gente. Ahora que he parado estoy oyendo gente. Vemos luces. Así que vamos a ir avanzando con mucho cuidadito, porque estoy seguro que por aquí va a haber enemigos. Si veis, por aquí tenemos, por aquí tenemos alguno ya. Va a ser un poco difícil avanzar sin que nos vean. Y cuando digo un poco, va a ser bastante, ¿vale? Me han visto, me han visto. Pues da igual, a saco, venga, a saco Paco se ha dicho. He mejorado las armas, así que ahora hacen más pupa. Me he gastado un... Bueno, iba a decir una pasta, pero más que pasta me he gastado un montón de balas. Bueno, estos no tienen nada. Vamos a registrar todos los cuerpos. Ya sabéis que la munición es súper importante. Aparte de que podemos usarla como moneda de cambio. Es esencial para intentar sobrevivir, ¿de acuerdo? Perdón. Y creo que por aquí no va a haber más. Vale, veis, están en el lado contrario. Va a ser difícil darles desde aquí, así que voy a intentar hacerles una envolvente, como hago en el Call of Duty. Y, bueno, y a ver qué pasa. No sin antes, vamos a explorar bien toda esta zona. A ver qué encontramos. Bueno, vemos un farolillo. Vamos a ver a ver qué hay aquí. Un poquito de munición. Vamos a apagar la luz. ¿Si podemos? ¿Podemos apagarla? Sí. Perfecto. Y he visto una caja de fusibles por aquí extraña. ¿Para qué sirve esto? Si se puede saber. Al parecer hemos... Puede ser que hayamos abierto la puerta que había ahí. Puede ser. Bueno, nosotros seguimos en modo sombra. En modo sigilo. Aunque saben que estamos aquí, por lo tanto. ¿Dónde os habéis metido, cabrones? Salid para que os pueda matar. No doy una hoy, eh. Hoy no es mi día. Pero ¿cuántos tiros tienes que... ¿Cuántos tiros tengo que pegarte para que te mueras? Hombre. ¿No tienes munición? Pues gracias por decírmelo. Eres muy amable. Hostia, es que he puesto la... He puesto la munición incendiaria. Maldita sea. Yo no quiero gastar munición incendiaria. Es muy cara. Ven aquí, cabroncete, que te voy a dar pa'l pelo. ¿Dónde estás? No te veo. Vale, hombre. Ahora sí que te he visto. Estás en el fondo, cabroncete. Anda que... Voy a rodearlo, si puedo, antes de que me mate. Ven aquí, cabroncete. Eres mío. Eres solo mío. Voy a disfrutar matándote. ¿Estás vacilando o qué? ¿Estamos jugando aquí al escondite o a qué jugamos? ¡Muérete, maldito cerdo! Si quieres jugar al escondite, juega con tu prima. Pero conmigo no. Bueno, creo que ya hemos ejecutado a todos los bandidos que había por aquí. Creo. Vamos a ver. Por aquí no hay nada más. Que no haya nada de provecho. Vaya, pues sí que queda uno. ¿Dónde estás, maldito? Estás aquí, ¿eh? Pues voy a por ti porque eres... Mío. Lo siento. Es la hora de... Dormir. Bueno, pues bueno. Bueno, más aparte creo que ya está. No hay nada más por aquí. Ya podemos continuar con nuestro viaje. Vamos a buscar nuestro super mega vehículo. Super veloz. Estaría bien poderle instalar mejor hasta el vehículo. De... De... Bueno, en el caso de que vayamos a utilizarlo más. Porque la verdad es que es muy, muy lento. Bueno, antes creo que era un poquito más rápido. Pero como le hemos metido tantas hostias y tantas tortas. Yo creo que ha hecho que sea un poquito más lento. Una pena, una pena. Bueno, vamos a continuar avanzando. Y a ver dónde... Dónde nos lleva este... Este túnel. Vemos más gente delante. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos. Suerte que lleva la luz apagada. Y vamos a ponernos el rifle aquí de francotirador. Vemos dos enemigos. No sé si podré darle a los dos. Sí, perfecto. ¿Se habrá dado cuenta alguien? Sí, cómo no. Ah, vale, cabroncete. Que no estabas muerto. Vamos a ir un poquito a pie. Para ver un poquito la zona. Bueno, yo no veo a nadie. Así que parece que es seguro. Vamos a continuar avanzando. Un momento. He visto por aquí lo que parece ser... Sí, lo he visto, lo he visto. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar el carril. Porque yo creo que tenemos que ir, evidentemente, hacia la zona donde hay luz. La zona oscura a mí no me da muy buena espina. Vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Allá vamos. Súbete y vamos. A la velocidad del rayo. Sí, señor. Esto parece un Fórmula 1. Es coña, evidentemente. Vale. He hecho bien porque al parecer estaba bloqueado el túnel. He visto como un vagón o algo extraño. Al parecer hay gente que necesita mi ayuda. Bueno, pues como siempre, tengo que hacer de superhéroe. Venga. Ahora sí que no quiero perder tiempo. Voy a ir a saco, ¿de acuerdo? Vamos, vamos. A ver. Hombre, quien dice a saco, dice a saco. Pero tampoco hay gritando ahí. ¡A morir todos! ¿No? Porque si no. Vamos a recargar el arma. Moríos todos los cerdos. ¿Los he cargado a todos? Me parece increíble que los haya visto. Normalmente ya sabéis lo que digo siempre. Bueno, veo menos que un gato de escayola. Pero bueno, eran bastante visibles. Gracias a la iluminación de este pedazo de juego, ha sido posible que los mate a todos. Pero tiene que quedar alguno más todavía. No puede ser tan fácil esto. Vamos a ver por aquí que he visto una habitación en la que me he cargado a otro tío. Aquí está. Vale, pensaba que era otro que estaba ahí. Ese tío creo que está más muerto ya que... Vale, un momentito antes de continuar. Venga, vamos allá. Parece que aquí están los rehenes. ¡Vamos allá! ¡Suelta, cabronazo! ¡Muere, cerdo! ¡Toma! ¿Y qué? ¿Hemos salvado a la mujer? ¿Se ha ido corriendo? ¿No nos ha hecho ni gracias ni nada? ¡Ay, ay, ay! Como siempre digo, desagradecidos está el mundo lleno. ¡Maldita sea! Si lo sé, no os rescato. Y no están ya. O sea, vamos. Se han ido corriendo a la velocidad de la luz. Pues creo que podemos seguir. Bueno, aunque hay... Hay un momento. Hay un bicho ahí. Vale, está muerto. Voy a intentar coger carrerilla. Acelerar. Voy a encender la luz antes de nada. Y a ver si podemos romper el muro. ¡Ah, ya vamos! Aunque con la velocidad que llevo lo dudo. ¡Ah, pues sí! Muy bien. Un momento. Bueno, parece que acabo de reventar el coche. Bien reventado. Menuda putada. El dueño me va a hacer picadillo. Ahora sí que lo he reventado, creo. Le pega un puñedazo al coche como diciendo... ¡Maldita sea! Hijo de la única forma de... Transporte que había. Pero... Mala suerte. Vamos a seguir avanzando por los túneles. Veamos que no haya nada por aquí de provecho. Antes de continuar. Y estoy escuchando ruidos extraños. No me jodas. Escuchamos monstruos de fondo. Ya no hay bandidos. Ahora son... Monstruos del averno. Y con la suerte que tengo yo, esto va a estar infestado. Voy a apagar incluso la luz. Porque no me... ¡Ey! Ahí hay uno. No, no es uno. Se está llevando un cadáver. ¡Maldita sea! ¿Los veis por el fondo? ¡Maldita sea! Vale, parece que voy bien encaminado. Tengo que girar un poquito por aquí. Vale. Todo... Todo línea recta. Voy a correr un poquito porque me estoy acojonando. Y esto no me gusta nada. Y un momento. ¿Y cómo cruzo yo el agua? Ah, puede ser que esto sea un sistema de alarma o algo. Correcto. Pero aquí no pasa nada. ¡Maldita sea! No me jodas. No me jodas. No me fastidies. Perdón. Por los tacos. Allá voy. Sí, parece que viene alguien. Pero lo tengo jodido. Porque ahora seguro que van a venir un montón de monstruos. No, sí. ¿Cómo lo sabía yo? ¿Cómo sabía yo que iban a venir monstruos? ¡Maldita sea! Los presiento. Los noto cerca ya. ¡Quémate, cabroncete! Te estoy tirando balas incendiarias. Vamos. Pues vamos a tener que empezar a correr un poquito hasta que llegue, por lo menos. Para entretenerlos un poco. Sí, pues ya puedes darte prisa, cabroncete. Porque yo aquí no puedo aguantar todo el día. ¡Quémate, cerdo! Bueno, todavía ni se le ve. Así que lo tenemos bueno. Vamos a quedarnos aquí en la parte de arriba. Que yo creo que es donde vamos a poder aguantar mejor si vienen más monstruos. ¡Oh, claro que vienen más, hombre! Faltaría menos. ¡Míralos! Carga, recarga, recarga. Vale. El truco está en apuntarles bien. Porque si apuntas y disparas desde la cadera, como estoy haciendo yo... Como que no te va muy bien la cosa, ¿de acuerdo? Vamos a curarnos. Estoy acostumbrado a disparar desde la cadera, como hago en el Call of Duty, en el Black Ops. Y claro, pues... Esto no es el Black Ops y aquí, pues, no es igual. ¡Qué mamoncete! ¿Vienes ya, vienes o no vienes? Míralo, por ahí se le ve ya. Bueno, parece ser que se lo vamos a tener que aguantar un poquito más. Esperemos que no se nos acaben las balas. Eso sí, las balas incendiarias sí que se van a acabar, porque tengo poquitas. Pero... Con un poquito de suerte... Podré usar otras armas. Sí, es fácil decirlo, cabroncete, cuando tú estás bien, ¿no? Bueno, vamos para abajo ya. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Menos mal. ¿Cómo que dispare? ¿A quién disparo? Ah, vale. Mierda, es un cadáver. ¡Uah! Todo lo que viene por ahí, ¿habéis visto si a quién disparo? Si es que... No sé a quién disparar, hay demasiados enemigos. Vale, ese cuento me lo cuentas luego. Ahora estamos entrando en el canal y planeando la ruta a la base. La nieve en la superficie empieza a derretirse. A los familiares vagones se unen ahora botes y pescadores. Uno de ellos apareció justo a tiempo. Pronto atracaremos en Venecia. Lo más probable es que Pavel ya esté allí. ¡Un tronco! ¡Al agua, patos! Mierda, podías haberme avisado antes, ¿no, mamonazo? ¡Lave la mano, hombre! ¡Estoy mojando! Bueno, como veis, la ambientación está chulísima, ¿no? Los túneles todos inundados, llenos de plantas. ¿Habéis visto el bichajo ese? Muy bien. Esperemos que, bueno Evidentemente de un momento a otro nos van a ver Seguro, porque si no están peor de la vista que yo Pero Ay, ay, ay Yo no sé cómo vamos a salir de esta con vida Mierda Suelta mi cabronazo Ya sabía yo que nos iban a pillar Lita sea Sí, hombre, que sí, que ahora te ayudo, tranquilo Venga A tomar viento, vámonos Dale caña, turete, venga, sácanos de aquí No me digas ¿Eso lo has pensado tú solo? ¿O te lo ha dicho alguien? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es bastante difícil la cosa, eh Atención ¿Quién le has tirado, cabroncete? Ey, 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 aquí tenemos uno Bueno, nos hemos librado de él A ver Munición infinita tenemos, ¿o qué? No te pongas a recargar Vale, perfecto Vale, vale, vale Perfecto, tranquilos Vamos bien, vamos bien El primero y el segundo Qué raro que no nos ataquen por delante, ¿no? Solo por atrás ¿Qué raro que no nos ataquen por delante, cabroncete? Es que esto no va a acabar nunca, ¿o qué? Vamos, hombre, ya está bien ¿Dónde está? Mierda Ahí está Perfecto Muérete, cerdo Toma ahí Toda la boca Ey, muérete, cerdo Me tengo que curar, macho Me tengo que curar ¿Qué caja? Vale, la caja ¿Qué hay en la caja? Una pistola Una mierda ¿Eso es dinamita? ¿Estás chalado o qué? Y se pone a fumar encima de la caja Pero tú estás como una cabra Ops Vale, es un regalito, ¿no? Entonces, toma, regalito Adiós, amigos Campas Oh, Dios mío Y ahora viene un tsunami Increible Qué guapo Sí, señor Esto ha estado guapo, guapo, ¿eh? Se va poniendo muy, muy interesante el juego Estos momentos épicos Peliculeros Totales Eso no ocurre a menudo Hemos tenido mucha suerte La Venecia subterránea Una isla en las oscuras aguas de ríos soterrados Rumores realmente malos circulan por esta Venecia He oído que es una enorme cueva de ladrones Pero de una cosa estoy seguro Pavel llegó a Venecia Y si me doy prisa, es posible que siga allí Encontrar al oscuro sigue siendo mi misión, Richter Pero ahora sé que debo desvelar los planes de Corwin Para poder advertir a la orden Pero parecían tan tristes Como si alguien hubiera pasado antes Y los hubiera enfadado ¡Abrid! ¡Los pescadores vuelven de los mares! Sí, ya os veo ¿Y ese quién es? No, me encanta que me compliquen la vida No, claro Primero esos rojos y ahora esto Y yo subiendo y bajando la fuerza A ver si traes una chica para banear ¿Y qué es con ella? Así que la trajera, Semenovich ¿Eh? Tienes demasiado viejo para esas cosas Por cierto, baja la puerta O quizás sí que venga una mujer Una vestida de negro Y con una guadaña No temas, Semenovich Os va a sobrevivir a todos Es un placer, Artyom Gracias por tu ayuda ¿Y qué pasó exactamente? Las gambas nos rodearon En cuanto llegamos a la bifurcación Casi me destrozan la balsa Me pregunto qué demonios querrían Ah, es fácil Los rojos pasaron por aquí Para reunirse con Nuestros estimados vecinos No se preocuparon Por lo que despertaban a su paso Mira, Artyom No tiene sentido ocultarlo Venecia está llena de gánsteres Sciulic, la escoria de la Tierra Van a otras estaciones Fiolan, matan Pero aquí, todo es pacífico Así que no hagas cosas raras No quiero problemas ¡Simon! ¡Eh, Simon! ¡Quiero hablar contigo! Oye, ¿sabes dónde andarán Nuestros invitados rojos? En el burdel, claro ¿Quién está contigo? Este es Artyom Perdición de las gambas Deberíais verlo disparar Nunca había visto a alguien tan bueno Un pistolero, ¿eh? ¿Me ayudarías a acabar con algunos malos? ¡Simon! ¡Joder! Lo sabía Esto empieza a cansar Pero es que están casi todos reunidos en el almacén Mira No vas a encontrar un momento mejor que este Entre los dos Podríamos cargárnoslos Ya te he dicho cien mil veces Y te lo voy a volver a repetir ¡No! No necesito mierdas por aquí ¿Entendido? Sí Entendido Bien Entonces os dejo a los dos Vale En una estación de criminales ¿Cómo está él al mando? Bueno amigos Pues en vista del éxito Creo que este es un buen momento Para dejar aquí este octavo capítulo Como siempre espero que os haya gustado Y si así ha sido Recordad puntuarlo con me gusta Y si podéis añadirlo a favoritos Ayuda muchísimo a dar a conocer el canal Recordad que cualquier duda que tengáis Sobre el juego o la serie No tenéis más que dejar un mensaje Y que podéis seguirme en Twitter Y en mi nueva página de Facebook Que he creado en exclusiva para vosotros Tenéis los enlaces en la descripción Un saludo y nos vemos mañana En el próximo capítulo ¡Adiós!